Hola, ¿qué tal? Esto es Periférico y en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes poner una sola o varias hojas de manera horizontal en Word de una forma rápida y muy sencilla. Y para comenzar rápidamente con este tutorial, lo primero que voy a hacer es que voy a abrir este documento que ya tengo preparado de ejemplo para enseñarte a hacer todo lo que necesitas hacer. Y bien, para poner una vez que el documento esté abierto una hoja horizontal, acá lo que tienes que hacer es situarte, por ejemplo si quieres poner esta hoja en horizontal, es situarte acá y dirigirte a una opción aquí. Pero primero te voy a enseñar si solo quieres, por ejemplo, poner esta hoja de manera horizontal y estas otras no. Bien, vas a seleccionar la hoja 2, en caso de que quieras poner la hoja 2, y luego te vas a dirigir a la pestaña de disposición. Recuerda, seleccionas acá el inicio de la página. Luego acá, donde dice configurar página, vas a dar clic en esta flecha y se te va a abrir esta ventana. Acá, esto es muy fácil, pero tienes que ver este vídeo hasta el final, ya que de lo contrario no te garantizo que esto te funcione. Bien, mira, aquí vas a elegir la opción que dice horizontal, pero acá, como puedes ver, hay una opción que dice aplicar a todo el documento. Lo que tú vas a hacer es elegir la opción que dice de aquí en adelante. Esto lo que hará es que, donde haya seleccionado el cursor, comenzará a poner la página de manera horizontal. Y como puedes ver, ahora ha cambiado, pero tenemos un problema, y es que todas las páginas ahora también se han puesto horizontal, desde la página 2 hasta la página 4, porque yo solo tengo 4 páginas. En caso de que haya más páginas, todas se pondrán horizontal de ahí en adelante. Entonces, para solucionar este problema, lo que tú debes de hacer es seleccionar acá el inicio, cuidado si te vas, y rápidamente te diriges a configurar página. Te diriges a configurar página, y acá lo pones en vertical. Donde dice esta sección, lo pones de aquí en adelante, y como puedes ver, tanto la página 2 como la página 3 se han quedado horizontal, y la página 1 y 4 están vertical. Ahora, si tú quieres, por ejemplo, solamente de acá en adelante poner este texto en vertical, entonces lo que vas a hacer, es que te vas a dirigir hasta ahí, vas a seleccionar, vas a poner el cursor desde donde quieres ponerlo en vertical, y te vas a dirigir nuevamente a configurar página. Haces clic, lo pones en vertical, y eliges la opción de aquí en adelante. Esto creará una página nueva, como puedes ver, y acá se ha creado la nueva página que está en vertical. Como puedes ver, tenemos vertical, horizontal, vertical, vertical y vertical. Si este video te gustó, estoy seguro que este también lo hará. No olvides suscribirte a este canal y dejarme tus sugerencias en los comentarios. Adiós.